Bienvenidos amigos a otro video mas de vida real Espero que les guste mucho Como ya tenemos la licencia de conducir Y creo que También tenemos ya lo que es El papel que dice el certificado El diploma de que ya acabamos la universidad De que ya nos pueden dar Trabajos estables Y vi mucho, bastante apoyo en el video anterior Creo que mas de 50 mil vistas Mas de 3 mil likes De verdad les agradezco todo el apoyo que les estan dando a esta serie No crei que Que iba a pegar tanto como las otras Mas de 100 mil vistas, mas de medio millón La verdad me sorprende Todo el apoyo que les estan dando, espero que la compartan Mucho en todas sus redes sociales, compartanla Denle like, suscribanse son nuevos en este canal Y sigamos con esto, ahorita lo que me dirijo Es a la casa de Frankin porque Me va a prestar un vehículo Para carreras, aunque no se si lo va a tener O no, igual si lo tiene Me da ganas también De ir a modificarlo, a ver cuáles son las modificaciones Eh, aquí no, ok De reversa, de reversa Vamos para atras, para atras, para atras Perfecto, perfecto Uff No se preocupen por este vehículo Es mi vehículo actual No tengo otro porque como sabemos Estan super caros Entonces no podemos comprar uno Vamos por aqui Perfecto, perfecto Excelente Ahora si vamos a investigar Vamos a ver que hay por aqui en la casa de Frankin, si es Frankin Este es Michael Y el otro es Trevor Son tres personajes principales Miren aquí tiene como una cochera y todo El ya se renovó, el ya es profesional En esto de las carreras Aunque no se si va a funcionar Si no funciona en este video Vamos a ir a En el siguiente video En The Video Real Vamos a ir a carreras ilegales Aunque no se si va a funcionar todo esto Aqui deberian de estar los carros Ya lo embargaron Les digo, les digo Si no pagan Aqui te embarga GTA V Te quita todas las cosas que tengas Ah por aqui esta No hay paso Por aqui creo que si Miren por aqui Me puedo bajar Uff Un carro Perfecto Aunque no se si este carro Es como muy rapido O muy lento Ahorita lo vamos a averiguar Vamos a ir a tunearlo primero Si voy Y veo que no hay carreras ilegales Ni nada de eso Pues lamentablemente Me tendre que regresar Trabajar de piloto de aviones Para que ustedes vean Como son los trabajos Aqui en GTA V Uff Y por cierto Por cierto No tenemos casa aun Tambien estan muy Pero muy caras Y mas si es por aca Por los suburbios Por las colinas Estas casas rondan Entre un millon de dolares Y apenas tenemos Creo que 9 mil dolares Mas o menos Entonces creo Que las carreras ilegales Nos pueden dejar Bastante buen dinero Tambien trabajar Decentemente Tener dos trabajos Tres trabajos Creo que eso Dejaria mucho dinero Vamos por aqui Ay 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 No importa No importa No importa Que lo choquemos Que se dañe Lo que le pase Lo importante Es llegar Que no explote Que no explote el motor Uy Uy cuidado Si corre Lo importante Es llegar Al mecanico Uff Llegar al mecanico Tunearlo Ver como queda Y a ver si es Aceptable Para las carreras Ilegales No 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 Ahí va Ahí va Perfecto Y para los que me preguntan Oye Edgar Que paso con Jeta Policia Que esta sucediendo Porque ya no lo traes Si amigos Ya lo voy a empezar A traer dos veces Por semana También voy a tratar De hacer directos De Fortnite Que si no han ido a ver Vayan a verlo Salió ayer jueves Bueno Salió antes de este video Porque yo se que este video Tal vez va a estar De aqui en un año Y van a decir El jueves Ah hoy es jueves Porque no ha salido Asi que Es un video Atras de este Para si no han ido a ver Vayan a verlo Esta muy padre Intentamos conseguir La mano de Thanos Pero O bueno El guante La mano No el guante Pero no pudimos Fue algo imposible Habia muchos jugadores Algun dia Algun momento Se podra Miren Ya estamos llegando Aqui a tunear Este vehiculo Perfecto Hola buenas tardes Como estas señorita No es cierto Todavía no sabemos Aqui si es el mecanico Con calendarios De De Ya saben Ustedes De los mexicanicos Vamos por aqui Nos metemos Vamos 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 a ver Que tuneada La nave Le podemos hacer A esto No se si ustedes Veian tuneame La nave Para los que son mexicanos Creo que solamente Salia aqui No lo se La verdad No Tenemos Tenemos casi Todo bloqueado Como somos nuevos Aqui Supuestamente En el juego Somos Clientes No podemos Ponerle Casi Nada Pero bueno Ya que Poco a poco Tenemos que ir Consiguiendo Mas dinero Y subir De nivel Hacernos Mas profesionales Perfecto Ok No se si Oh amarillo A ver Hay amarillo 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 O azul No creo Que el azul Tanto Pero Me agrada No 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 Mejor No A ver Este Este Miren No Si Mejor Si amarillo Carrera Porque lo queremos Usar para carrera Suspensión No se puede No se puede Transmision No tenemos Dinero Ya 151 Dólares Me estas mintiendo Soy pobre Soy pobre Y con un carro De carrera Sin dinero Y la gas Se me va a acabar La Ojalá No se me acabe La gas Bueno amigos Mejor dejé Lo que es el vehículo Para un próximo video De carreras ilegales Y me vine De piloto De avión Bueno de helicóptero Porque esta un poquito Mas Entretenido Y creo que Ya estamos iniciando Como muy rápido Con las cosas Ilegales Dentro del juego Entonces creo Que nos vamos a esperar Un poquito Para llegar a ese punto Primero hay que tratar De conseguir dinero De buena manera No digo que Las carreras ilegales Es que ya son ilegales Desde que dices El nombre Mejor me reservo Mis comentarios Para todo Pero vamos a iniciar Con algo Algo legal Sí De helicópteros Piloto de helicópteros Vamos 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 Hasta donde es Va a ser de arriba De un edificio Lleva a los clientes Al destino Ok vamos Para allá Nos están pagando Doscientos ochenta dólares Por día Esto no nos alcanza Para nada Puede que nos alcance Por Para nada Absolutamente Tal vez para comprar comida Pagar la gasolina Y creo que nada más eso Aterrizamos aquí No soy piloto profesional Así que Agárrense bien Porque esto puede Sufrir daños Dice que aquí no es Entonces Corregimos Aquí miren Ok 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 A ver si este Oh perfecto Perfecto Ya se van a bajar Miren Y vamos A la siguiente A ver como sale Nos han pagado Oh Noventa y dos mil Cuatrocientos veintiséis dólares Oh que acaba de pasar ahí Oh my god Somos casi millonarios Ya tenemos casi ¿Cuánto dije? Noventa y dos mil dólares No si dije noventa y dos mil Eh Creo que ya vamos a llegar A los diez mil dólares Si Ya vamos a llegar a los Perdón A los cien mil dólares Wow Creo que ya vamos a poder Comprar una casa No creí que nos iban a pagar tanto Tal vez nos dieron propina Encontramos algún maletín Con dinero No lo sé Pero Somos casi ricos No 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 Que botón le acabo de picar ahí Miren Piqué el botón Y salió el menú Que ni siquiera necesito Pero no No debe de pasar eso Debe de funcionar correctamente Ahora nos vamos a dirigir A otro trabajo A ver que tal nos sale Vamos para allá Por aquí miren Por aquí O esperen Mejor Si me voy de piloto De De avión Ahora a ver Si así me aceptan De jet privado Miren aquí hay una moto ¿Cómo se llama moto? Una moto No ¿Cómo se llama esto? Uh Eh Moto acuática Vamos a agarrar esta moto acuática Prestada Prestada Obviamente Adiós Música Gracias por ver el video. Pero bueno, vamos a iniciar con este traje, vamos a dejarlo aquí. Vamos, 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 vamos. Perfecto, agarramos este trabajo. No me dieron el trabajo, me acaban de negar el trabajo. No, no, ¿por qué me lo negaron? A ver, yo vengo tranquilamente. Ah, ok, ok, 280 dólares también. Bueno, algo ya es algo, vamos a ver qué pasa aquí, qué sucede. Ah, por cierto, una disculpa por la tardanza de este video que se va a estar subiendo como a las 4. Ustedes lo van a estar viendo como a las 4 de la tarde, así que una disculpa. Vamos, vamos, a ver ahora qué tal sale esto, a ver si lo podemos hacer bien. Nunca he sido piloto de jet privado. Y menos para estas gentes más profesionales y todo. Vamos a ver qué tal sale. Déjenme la señal, déjenme la señal. ¿A qué hora subo tren de aterrizaje? Nadie me va a decir, no, ok, 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 casi me llevaba esas cosas. No sé hasta dónde vamos, pero espero que no sea muy lejos. No, 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 corrige, corrige, corrige. ¡No, no, no! Ya estamos de vuelta, amigos. ¡Qué malo soy! En helicóptero, me salió bien. La segunda, me aventé helicóptero. En jet privado, se me va al mar. Y la segunda, espero, espero llegar bien. Porque si no me van a despedir, no me pagaron el día absolutamente ningún peso. Es más, creo que ya me quitaron mi dinero para poder pagar el jet que se fue al mar. Así es la, bueno, así no es la vida. Así es la vida en GTA V, no se preocupen. Espero que eso nunca pase en la vida real, de que se vaya un jet al mar, ni nada. Sigamos, pero sigamos por la ciudad. Andando por aquí, llevando a la gente. Ya estamos por llegar, miren, allá va un jet comercial. Bueno, un avión comercial. De esos todavía no llego a ese nivel. No soy piloto profesional, no tengo 10 años de experiencia. Tengo como 30 horas apenas aquí. Ya estoy manejando un jet. Voy bastante rápido para que vean. Profesionalismo ante todo. Creo yo, creo yo, la verdad, eh. A ver, ahora vamos a ver si lo aterrizamos perfectamente. Ok, ahí cambió un poquito el día. Ustedes se pudieron dar cuenta. Es porque no se ve absolutamente nada. Y tienen que ver claramente cómo es esto. A ver, vamos a descender. Vamos a descender tranquilamente, tranquilamente. Ay, por cierto, este es el mod menú que se utiliza aquí en GTA V. Porque me han de preguntar, hoy se han de ver cómo descargar ese mod menú. Cómo instalo mods. Estos mods y mod menú solo se pueden para computadora. Para consola. No sé si exista, la verdad. No me he metido mucho al tema. Lo pueden googlear ahí en Google, obviamente. Y ahí les va a decir si se puede o no. Y cuál es descargar y todo eso. Yo así aprendí, nadie me enseñó. Espero les sirva ese consejo. Porque he visto bastantes. Pero bastantes comentarios respecto a eso. El anterior jet era de oro. Y este jet ya es como más, no sé, privado. ¿Me vieron? Lo hicimos a la perfección. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video de la vida real. Si es así, más de 3.000 likes para una tercera parte. Y se vienen cosas reales aquí en el juego. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.